Si tú me quieres disparar, nada me va a derribar Tengo fuego en todo mi ser, nada me podrá enfriar Mi medida es tan peculiar, nada me la va a cambiar Tantas luces bailan en mí, nada me podrá apagar Si esta noche se termina, soy el faro que te alumbrará Soy tu dios, inclínate, da, 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 da Arto como el fuego, el agua no me va a enfriar No me podrá apagar Bailo como flama, nada me podrá enfriar Arraso esta ciudad No, no me apagarás No, no me apagues No hay necesidad de llamar a la seguridad No arruines la diversión, nada la podrá parar Si esta noche se termina, soy el faro que te alumbrará Soy tu dios, inclínate, da, 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 da Arto como el fuego, el agua no me va a enfriar No me podrá apagar Bailo como flama, nada me podrá enfriar Arraso esta ciudad No, no me apagarás No, no me apagarás No, no me apagues Dicen que tú lo quieres Ven aquí a buscarlo si puedes Somos llamas que están ardiendo Y brillando Ardo como el fuego, el agua no me va a enfriar No me podrá apagar Ardo como el fuego, el agua no me va a enfriar No me podrá apagar Bailo como flama, nada me podrá enfriar Arraso esta ciudad No, no me apagarás Daradán, daradá, daradá, daradá El agua no me va a enfriar Daradán, daradá, daradá No, no me apagarás Daradán, daradá, daradá, daradá Nada, nada me apagará Daradá, daradá ¡Gracias!